Por ti querida he cambiado No vuelo más de flor en flor Corre de mis alas de embustero y ladrón Porque he logrado robar tu corazón Me harté de ir rompiendo corazones De treparme cada noche a los balcones Mis amigos no me van a conocer Desde ahora solo quiero una mujer Me harté de ir rompiendo corazones De treparme cada noche a los balcones Mis amigos no me van a conocer Desde ahora solo quiero una mujer Me aburrí de acechar a las vecinas Espiándola siempre detrás de las cortinas Ya no quiero tener algo contigo Me da miedo tener tantos enemigos Me harté de ir rompiendo corazones De treparme cada noche a los balcones Mis amigos no me van a conocer Desde ahora solo quiero una mujer Me harté de ir rompiendo corazones De treparme cada noche a los balcones Mis amigos no me van a conocer Desde ahora solo quiero una mujer Voy buscando otro cariño Para así poder vivir Y caminar mi destino Para poder ser feliz He buscado mil motivos Para olvidar tu querer Y al ver que no lo he encontrado Ahora estoy solo otra vez Aprendí de la vida A querer y soñar Pero no he aprendido La forma de olvidar Aprendí de la vida A querer y soñar Pero no he aprendido La forma de olvidar ¡Aprendí de la vida! Pequeña, dueña de mis ilusiones Por ti yo canto canciones Que nacen del corazón Tú sabes Que eres la luz de mis ojos El aire que yo respiro El latir del corazón Por eso Quiero que estés a mi lado Porque si un día me faltas De pena me moriré Por eso Quiero que estés a mi lado Porque si un día me faltas De pena me moriré Me moriré ¡Moriré! 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 Entre tanto murmullo Estoy solo Si no tengo la luz De tu mirar No sé vivir Si tú no estás Todo Se me vuelve triste Se me vuelve triste De algún modo Quiero verte Y poder volver atrás ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? ¿Puedo yo morir Si tú no quieres? Y por tus caricias Revivir Sin el cielo azul De tu mirada Perdo el corazón Cuando no estás ¿Puedo yo morir Si tú no quieres? Y por tus caricias Revivir Sin el cielo azul De tu mirada Perdo el corazón Cuando no estás Y a seguir gozando Con el Grupo Alegría Así no vas a bailar Con el Grupo Alegría 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 Gracias.